Comienza, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Dos al pecho, uno arriba, saludo motero, así es como me deben saludar siempre. Y así es como yo escucho, o sé que ustedes son televidentes, porque yo los escucho. Si va manejando la moto, especialmente, por favor, no suelte tanto el brazo. Diga, saludo motero, levante un brazo, cualquiera, no necesita hacerme los dos. Pero ya cuando nos veamos en la calle normal y así, yo sé que ustedes son mis televidentes. De lo contrario, pues, muy difícil, lo reconoceré, solo me sonríen, pero no dicen nada, no, a mí me gusta que me saluden. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día, hoy aquí en Impacto, defensor de la familia del transporte. El gobierno Santos debe apoyar con recursos el paquete tecnológico de cacao para lograr la paz. Agricultores esperan que inyecten más recursos para no abandonar el campo. Mujeres son semifinalistas en el concurso Mujer Cacautera que promueve la Federación Nacional de Cacauteros. La firma de la paz es una oportunidad histórica para Colombia, dijo Bob Batesen, delegado de la ONU contra las drogas y el delito. Experta japonesa Mayumi Ogata habló de la calidad de cacao colombiano, su aprovechamiento en los mercados internacionales, durante el Seminario Internacional de Cacao Aromas de Paz. En zona cacautera del norte de Santander, en el corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata, habitantes marcharon pidiendo fin de la guerra, bienvenida a la paz y más inversión social del gobierno. Experta estadounidense Emily Stone explicó que es el bean to bar en el cacao y su aprovechamiento para todos los agricultores colombianos. Pelea de niñas en un colegio de Bucaramanga, en el colegio piloto del barrio Santander, a puño todos los días y muchachos se agarran a cuchillo junto a una estación de policía. En Florida Blanca ha capturado este sujeto cuando intentó robar a cliente en cajera automático, que le ofrecía ayuda y rápidamente cambiaba las tarjetas para después desocuparle las cuentas. Confirmado que en Colombia el gobierno premia a los corruptos. Invías sancionó con mil millones de pesos a la firma Esgamo, que abandonó obras en la vía Curus-Málaga, pero que se quedó con más de tres mil millones de pesos, con razón hay tanta corrupción. Contéle en el tercer aniversario de Apartamentos Estelar, en donde fuimos invitados el grupo de periodistas de impacto. En Bijacual de Puerto Wilches, a pesar de que este jaguar le mató un ternero, varios camurios y gallinas a un campesino, lo capturó y lo entregó para que lo liberaran en su hábitat natural. Capturada pareja de ratas que atracaba tachistas en el barrio 12 de Octubre y en diferentes barrios de Bucaramanga. La Contraloría de Santander halló responsables fiscales al exgerente de la ESAN del gobierno de Richard Aguilar y a tres secretarios de despacho por el robo en la represa. Inaugurada la cumbre de gobernadores, en donde mandatarios de 32 departamentos de Colombia hablarán de paz y desarrollo después de la firma de la paz del gobierno con las FARC. Más de 600 millones de pesos, perdón, 600 presos en estaciones de policía llegarán a un acuerdo con el director nacional del INPEC para trasladarlos a las cárceles, según el general William Ruiz Garzón, pero el procurador no está de acuerdo que los sigan manteniendo en las cárceles, por eso mejor le digo que debería adoptarlos y llevárselos para su casa. En pie de cuesta intensificarán los operativos en las veredas para mejorar la seguridad en el sector rural de ese municipio. Comenzamos, el impacto defensor de la familia del transporte. Esta información es importante porque se desarrolla dentro del marco del primer seminario internacional de cacao Aromas de Paz, que se realiza en el Cerro del Santísimo, en Florida Blanca, en donde más de mil productores de cacao se reducen por iniciativa de la Federación Nacional de Cacauteros con recursos del Fondo Nacional de Cacao y la convocatoria que hizo el presidente ejecutivo de Fede Cacao, el doctor Eduard Vaquero, en donde le piden al gobierno Santos que debe apoyar con más recursos el paquete tecnológico para que definitivamente el cacao reemplace los cultivos de coca y haya un buen clima de paz en el post-conflicto después de que se firmara el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Un millar de productores del aromoso grano celebraron esta fecha histórica para el país a través del director ejecutivo de Fede Cacao, Eduard Vaquero, quien insistió en que el gobierno nacional debe pisar el acelerador para seguir destinando recursos en el fortalecimiento y desarrollo del sector que ha tenido reconocimiento nacional e internacional por ser por excelencia el cultivo de la paz y el post-conflicto. El año pasado contamos con un excelente apoyo del Ministerio de Agricultura nos dieron 32 mil millones para fertilización, para control de enfermedades, para siembras, para renovación y ¿qué hicimos? Obtuvimos la máxima producción en toda la historia de Colombia entonces si contamos con los recursos, ahí está el conocimiento, está el paquete tecnológico, lo podemos hacer. Y es que son centenares de campesinos de Santander el país quienes obtienen su sustento de este producto insignia de la región que le ha permitido al departamento mantenerse en el primer lugar en el número de hectáreas sembradas y hacerle el quite a la violencia. Ha sido la producción que hemos tenido en mayor servicio para nosotros, la comunidad del Carmen de Chucurí y también para nuestra familia. Agradecerle al gobierno y al gobierno departamental y el nacional para que nos siga aportando como esa ayuda, ese estímulo al campesino para que nosotros no dejemos nuestras parcelas y estemos prácticamente en nuestras fincas y también colaborar con nuestros hijos también y enseñarles a que el campo no hay que abandonarlo porque esa es la vida de los pueblos y de toda Colombia entera. El Seminario Internacional Cacaotero proseguirá mañana con la presencia del Ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri, y será clausurado el próximo viernes por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Qué bien, saludos motero para los televidentes que siguen con nosotros. Esa excelente noticia, por eso me agrada que el Presidente Santos venga mañana a clausurar el Seminario Internacional de Cacao sobre el mediodía y posteriormente estará en la cumbre de gobernadores. Saludos a esta hora para nuestros amigos cacaoteros de diferentes ciudades de Colombia y departamentos que nos sintonizan y que vienen a visitar a Bucaramanga en el marco de este gran evento. A Eduardo Ramírez del Comité de Cacaoteros de Arauca, también a Unquermán Castillo del Comité Departamental de Cacaoteros del Cauca, especialmente de Tumaco, que están en la sintonía. Saludos también para nuestro amigo Samuel Velázquez de San Vicente de Chucurí, Saúl Mota también del Carmen de Chucurí, y a todos los amigos de los comités departamentales de cacaoteros y comités municipales que están en la sintonía. Saludos moteros para ellos. Seguimos en impacto. Veamos cómo en este Seminario Internacional de Cacao se desarrolla este gran evento y es que es importantísimo. ¿Cuál es? Cuarto Seminario Internacional de Comercialización y Calidad de Cacao, Aromas de Paz de Colombia para el Mundo, Agosto 24, 25 de 2016, en Florida Blanca, Santander. Este seminario es el escenario también para que 23 mujeres se perfilaran como semifinalistas del concurso de cacao de la mujer cacautera. Mujer cacautera. Ah, y a propósito, más adelante le voy a enviar la foto, se me olvidó Julián, de la reina departamental del cacao, una niña muy hermosa de lebrija. Pero, ¿qué dice nuestro amigo Jesús Carrero sobre las mujeres cacauteras que hoy concursaron? Y es que el objetivo del premio es rendir un homenaje y reivindicar la condición de la mujer cacautera que ha sido históricamente sacrificada y violentada por varios fenómenos, pero que se ha repuesto, ha superado y ha salido adelante a pesar de todos los obstáculos y vicisitudes y su aporte ha sido fundamental para la integración y el fortalecimiento de la familia cacaucultora. Han hecho una labor bastante buena, que le reconozcan a la mujer ese desempeño que tenemos nosotros en nuestros hogares, en nuestros cultivos, en nuestras empresas, o sea que es gratificante lo que la Federación de Cacauteros ha hecho por nosotras. Es muy interesante y muy valioso saber que la Federación Nacional de Cacauteros nos tiene en cuenta a las mujeres para poder representar las imágenes, en algo tan grandioso que va a ser la imagen del cacao, no solamente a nivel nacional de Colombia, sino a nivel internacional. Es una responsabilidad muy importante ya que sabemos que San Vicente de Chucurí es la capital cacautera de Colombia, y igual pues aquí estamos, somos 23 finalistas, todas son mujeres capacitadas, capaces, hermosas y todo, y no pues las ganas están. Son 23 las semifinalistas, de las cuales día saldrán finalistas mañana, y a la postre una será la escogida y privilegiada para convertirse en la imagen del cacao colombiano, tal como Juan Valdés lo ha sido para el café. Bueno, excelente noticia, y de verdad que esas mujeres cacauteras merecen todo nuestro reconocimiento, porque son las mujeres, muchas de ellas, el cacao se cultiva en zonas bajas, en zonas donde tradicionalmente han habido cultivos de coca o se desarrollan todavía cultivos de coca, pero ¿qué pasa con el cacao? Como se desarrollan esos cultivos de coca, los sectores donde siembran la coca, pues los delincuentes, los terroristas, los guerrilleros, los paramilitares, siempre han abusado de los campesinos a quienes obligan, que si no siembran coca y dejan de sembrar cacao, pues que le van a matar el marido, o van a matar a un hijo, y muchas de esas mujeres han tenido que asumir las riendas del hogar, las riendas de la finca, manejar la finca, mujeres cacauteras, que también se convierten en ayudas idóneas para los esposos. Por esa razón, pues, hay que felicitar a esa mujer cacautera, de verdad que sí. Y vamos a mostrarles, y si Julián la puede mostrar, ya se la enviamos, ¿no?, a la reina departamental del cacao. Yo no sé si usted ya la puede pasar, Julián. Pero esta niña fue elegida, entre otras niñas de varios municipios del departamento de las zonas productoras de cacao, como reina departamental del cacao. Es una niña que perfectamente, no solamente puede ser la reina del cacao, sino la reina de belleza, representante de la belleza santandereana en el reinado nacional de belleza de Cartagena. Porque, ¿qué niña tan bonita?, ¿qué niña tan hermosa? Mejor que las niñas que se han presentado. Uy, no, pero la colocó muy recogida. Póngala estirada. Es que las fotos yo las tomé así, discúlpeme, ¿no? Las tomé en formato activo, no las tomé en formato pasivo. Recójamela un poquitico más, porque es que se... No, ahí todavía se ve gorda, ¿no? Toca recogerla más. Fui yo el de la culpa. Eso, ahí está bien. Esa es ella. Pásela y la otra que le envié también, ya en estado normal. Ella se llama, ¿cómo es el nombre? Discúlpeme, los televidentes. Caramba. Tuve un pequeño desfase. Bueno, ella se llama la reina departamental de Cacao, Jenny Carrillo. Es oriunda del municipio de Lebrija. Rótame las dos imágenes, porque ella es muy bonita, de verdad, que es muy bonita. Pero es una niña que perfectamente compite, es una niña de origen campesino, pero que compite con mucho conocimiento, con mucho don de gente, muy sencilla. Se abrazaba con los campesinos para que se tomaran la foto. Campesinos, atendiendo ella a 800 campesinos que querían todos tomarse la foto con ella. Es una niña bellísima, una altura impresionante, un porte, además una adicción, un conocimiento que tiene, un don de gente. Es increíble, mejor que esa reina de belleza que nos han representado en Cartagena. De verdad que sí, y por eso es que me gustaría que ojalá, después de tan chosanchullos que hacen en esa cosa del reinado departamental de belleza, pues lleven a una niña de estas como representante de la mujer cacautera. Seguimos. La firma de la paz es una oportunidad histórica para Colombia, dijo el representante de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, Bob Matiesen. Así se expresó este representante internacional. El representante de la Organización de Naciones Unidas no ocultó su satisfacción y complacencia por este trascendental paso para la convivencia pacífica de una nación con una violencia fratricida de más de medio siglo. Es una oportunidad, tenemos que apostar en eso. Yo creo que vamos a ver la cooperación de la FAC en también involucrar las comunidades rurales, exactamente, en buscar otros ingresos, otros cultivos para que puedan crecer en la legalidad y puedan también acoger todo el apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo del Estado colombiano. Maties se sostuvo que esta es una oportunidad histórica para Colombia para garantizar la seguridad y tranquilidad en todo el territorio y permitir el desarrollo del sector agropecuario, que ha sido el más golpeado por el conflicto armado interno. Nosotros queremos promover la paz. Nosotros apoyamos fuertemente esta búsqueda por un acuerdo entre ELN y el gobierno colombiano, porque los colombianos merecen poder vivir en paz y también merecen poder vivir con una cierta garantía de prosperidad y una cierta garantía de dignidad. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante que tenemos, acoplamos el tema del cacao con la paz. El delegado de la ONU contra la droga y el delito participó hoy en la instalación del Seminario Internacional de Cacaboteros y firmó un acuerdo y pacto de voluntades para apoyar estas iniciativas productivas en el campo colombiano. Pues, hombre, qué verraquiera que representantes internacionales en este Seminario Internacional de Cacao también se pronuncien en el tema a favor de la paz, porque es que el cacao es el cultivo de la paz. Si los campesinos de cualquier región de menos de 1.200 metros se dedican a sembrar cacao, perfectamente pueden producir cacao y dejar los cultivos de coca, porque es que el cacao es más rentable que la coca. Es más rentable en salud, en todo, porque el cacao permite que usted, además de buenos ingresos y buenas cosechas, tiene muy poco trabajo, muy poco beneficio, mucho, el 80% menos que el café. Además, si usted sigue todas las recomendaciones de los técnicos de la Federación Nacional de Cacaboteros, con toda seguridad, que va a producir mil kilos por hectárea. Usted siembra cacao y a los dos años, si son clones de alto rendimiento, de aroma, de sabor, de calidad, usted puede tener perfectamente la primera cosecha a los dos años de sembrar las maticas de cacao, pero hay que hacerlo con juicio. Bueno, me llega una denuncia que Julián ya la va a pasar. Mientras yo hablo, póngame la imagen, por favor. Un televidente me dice lo siguiente que me escribe, ¿desde dónde? Ah, bueno. Bueno, primero que me dice el hombre. Buenas noches, Jehová, Dios me lo bendiga siempre y a los suyos. Este es mi mensaje para decirle a los bumagueses que revisen con mucho cuidado, si quiere agrandemela ya de la partecita, la partecita de la izquierda, lo que está resaltado a la izquierda. Bueno, acérquemela un poquitico más. Revisen con mucho cuidado la factura del gas, porque mi señora le estaban cobrando dos seguros sin que ella hubiera autorizado el cobro de esos seguros o el pago de esos seguros. Vea, aquí, como usted dice, recaudo de terceros y recaudo, bueno, no sé, esas siglas o esas abreviaturas iba a ser VIGAS, páselo a la derecha entonces. ¿Cuánto le estaban cobrando en ese recaudo de terceros? Mucho, lo agrandó mucho, bueno, un poquitico más, ahí. Vea, 23 mil pesos más otro, más un seguro de vida, un seguro de vida, un seguro médico y seguro de vida que ella no autorizó, le estaban cobrando 27 mil 839 pesos. La factura total le vale 85 mil pesos cuando ellos solamente pagaban 26 mil 487 pesos. Más esos 58 mil pesos de más, suman 85 mil 220 pesos. Revise, porque a usted le pueden estar metiendo gato por liebre. Vayan y manden la copia del recibo del gas y una carta por escrito y que le firmen el recibido, o sea, lleve dos, original y copia, porque a usted no le puede meter la mano al bolsillo esos señores de Gas Oriente siempre han hecho lo que les da la gana con el cliente. Y ya es hora de que usted mandando esa carta a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREG, con toda seguridad que le metan una sanción grande, porque si todos vamos a demandar por eso, seguro que lo van a sancionar y no van a seguir metiendo las manos al bolsillo a nosotros. Hay que tener mucho cuidado, como lo advierte este televidente. Qué bendición que nos haya dicho eso. Seguimos en impacto. Esta experta japonesa también estuvo hablando de cacao o está aquí hablando de cacao en el departamento de Santander. Ella se llama Mayumi Ogata, una japonesa que hace seis años vive en Colombia. Se vino a Hunter Cocoa, una empresa que montó para comercializar cacao de aquí de la región colombiana para llevarlo hacia Japón y a otros países. Pero cacaos ricos en aroma, ricos en sabor, ricos también en muchas propiedades que ella los sabe identificar. Por eso les enseñó o nos enseñó a todos cómo es que no debemos mezclar las cosechas de cacao para tener un mejor precio. La fábrica dominicana está libre. Muchos países, muchos cacao, yo vi, pero yo no conocía nada sobre cacao colombiano. Me interesaba, porque jamoneses, nosotros trabajamos con cacao de desiderano, cacao de cuatuliano, desde hace mucho antes. Pero no, nosotros no teníamos cacao colombiano. Por eso, hace siete años visité acá, encontré mucho potencial y me interesaba mucho cacao colombiano. Por eso yo cambié mi vida, 180 grados, desde Japón, hasta Colombia. Mucha gente ya no me reconoce. Yo no pude hablar nada en español cuando yo hice en Colombia. Solamente café, por favor, no más. Pero ahora ya yo puedo hacer confidencia porque me ama mucho cacao colombiano. Me ama mucho trabajar con ustedes. ¿Sí? Todos también a veces. Ahora, hoy prácticamente, cónicamente vamos a aprender cuál es el cacao colombiano, dónde está posicionando en el mercado internacional. ¿Listo? Porque cuando yo llegué hace siete años, mucha gente del mercado internacional estaba hablando, no hay nada calidad en el cacao colombiano. ¿Sí? Olor feo. Sí. Sabor amado. Mucha gente me dijeron, ¿por qué tú cambias el tuvea? ¿Sí? Sí. Por eso, durante seis años, cómo estamos caminando y estamos donde llegando. Ahora miramos. Entonces, no. Ellos estaban en un programa de televisión en Japón, dos veces. Mucha gente sabe, animados, que tienen un color blanquito, tienen el escrito tradicional blanquito. ¿Sí? Hacen mochila, ¿sí? Chumano popó. Mucha gente sabe. Es la parte de barón. ¿Listo? Ahí está para el posibilitar, la gente de Córdoba. ¿Sí? Tienen sombrero grandísimo. Sombrero fuerteado. Sí, trabajan mucho, bailan mucho. Otro más que no bailan salsa choque. Es la parte de barón también. Bueno. Calidades. Que tengamos prima, que tengamos sobreprecio, pero eso es algo que es un trabajo que se debe hacer largo. Saludos para muchas personas que están allá en el Seminario Internacional del Cacao. Don Saúl Motamota, ya lo saludamos, de el Carmen de Chucurí. Saludos para Eduard López, de la vereda El Echales. Para Wilson Suárez, José Suárez. El guardia de seguridad, Henry Guzmán, que nos están sintonizando. También saludos en el barrio Albania, para Martín Páez. Y su señora esposa, la personera de tona, Miriam Delgado, que nos están sintonizando. Un saludo motero para ustedes. También allí, en el Seminario Internacional de Cacao, estuvo una experta en el tema de la comercialización y de los cacaos que se pueden lograr mejores precios, los chocolates. ¿Cuál es la señora, ¿cómo se llama? Emily Stone, estuvo allí en este gran seminario en su exposición sobre el tema de, ¿cómo se llama? ¿Qué es el Bean to Bar? Que es en el cacao y su aprovechamiento para Colombia. No sé si ustedes lo conocen, pero deben de conocerlo. Cacao es obviamente uno de los líderes nacionales en producir un nuevo tipo de chocolate. Ustedes son parte de este movimiento social. Entonces, hay que pensar como un país en conjunto y trabajar en conjunto para hacer lo que se puede con este mercado. Vamos a sembrar cacao y a clasificarlo porque Santander es el primer departamento productor a nivel nacional que aporta cerca del 45% del total de la producción nacional. Pero, lamentablemente, aquí tenemos cacao tales viejos como en San Vicente, de Chucurí, en el Carmen, en el Río Negro. Afortunadamente, se están sembrando nuevos cacaos como los que hay en Lebrija, en el Playón y también en el Río Negro y en San Vicente y en el Carmen también se están sembrando, pero muy poco. Pero puede pasar los departamentos como el Arauca que tienen plantaciones más jóvenes y con alto rendimiento. Por decirte algo, la plantación jovencita de una mata de cacao de Arauca produce tres kilos de cacao aproximadamente una sola mata. Aquí, hay para reunir esos tres kilos hay que reunir diez matas de cacao. Entonces, imagínese usted la densidad de la siembra y la productividad muy bajita. Pero otros donde están bastante preocupados, otros cacaoteros es en la zona del Catatumbo, en las Mercedes, municipio de Sardinata, en el norte de Santander, donde protestaron los habitantes del municipio de Sardinata y el rector del colegio fue quien llevó la vocería junto con Nelson Lizarazo, Ancísar Sánchez Velázquez. Llevaron la vocería porque en las Mercedes los habitantes marcharon pidiendo el fin de la guerra, que sea bienvenida la paz y le reclamaron mayor inversión social al gobierno y que los violentos no los sigan martirizando porque la guerrilla, los paramilitares, la banda de criminales se unen para atacar a los policías y le han obligado a los habitantes a que tienen que sacar a los policías del pueblo porque si no van a quedar. Entonces, ese pueblo que era muy bonito obligaron a la gente de tres cuadras a la redonda de la estación de policía a que la desocupen. La gente vive con miedo. En el día viven en los sectores pero en la noche se van a dormir en las casas por el lado del cementerio y lejanos cuatro cuadras de la estación de policía que dijeron los habitantes de las Mercedes. Cansados de más de 250 asesinatos, 1.500 familias desplazadas, distorsiones y los constantes hostigamientos de la guerrilla hacia su población, de las amenazas de los grupos armados al margen de la ley a los campesinos para que siemren cultivos de coca, de la falta de servicios de salud, de vías para sacar sus productos y de infraestructura educativa, los habitantes del corregimiento de las Mercedes, municipio de Sardinata, que alberga una población cercana a los 6.000 habitantes, marcharon por las principales calles de la población. Cientos de jóvenes estudiantes, campesinos, transportadores, comerciantes, profesores, la población en su totalidad exigieron mayor presencia del Estado para que a través de sus entidades del gobierno hagan inversión social que reivindique los derechos de las personas. Por el abandono, por el atraso, por la violencia que siempre sufrimos, esperando que esta realidad cambie para beneficio de todos los habitantes, de todas las clases sociales de este pueblo que reclaman atención directa del Estado. Esta población era un remanso de paz, de hermosos paisajes y atractivos naturales, de gente laboriosa alejada de las malas costumbres que se solidarizaban con su vecino o amigo, pero desde hace más de 32 años llegaron los grupos armados ilegales, primero la guerrilla del EPL y el ELN, luego los paramilitares y cuando estos se desmovilizaron llegaron las FARC y ahora los disidentes del ELN junto con las bandas criminales obligaron a los campesinos a dejar sus cultivos tradicionales para sembrar coca, lo que trajo como consecuencia una serie de asesinatos y desplazamientos de aquellos que no se sometían a sus pretensiones. de Margarita Independent Bikers Team Vita 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival Margarita 2016 Centro Comercial Ratán Plaza ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo disfruta tres noches de rumba motera 18 agrupaciones musicales bendición motera fuegos artificiales rumba playera y más te invitan Texas Shop y la Casa del Herraje toda la info en Instagram arroba perros nómadas MGTA Lance Cámaras y Alarmas confíe en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas distribuidores autorizados y exhibición con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas tercer piso Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 For Plus fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi Manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutil seguimos en impacto defensor de la faunil y el transporte saludos motero que tal estas niñitas estas muchachas que hoy en día o muchachos también van a los colegios parece que no fueran a estudiar ni aprovechar el tiempo para que en el día de mañana sean personas productivas muchachos muchachas por favor piensen en su vida que sacan ustedes con a compincharse o en compincharse como dicen nuestros mayores con las niñeritas más habladoras las más cansonas las más alegres del colegio no no hagan eso déjenlas que ellas lleven una vida solita que se maten solas porque en el día de mañana esas muchachas no van a servir sino para fofurufas o ustedes en las calles la van a ver como un cabaver ambulante todas flaquitas patisecas culisecas de tanto sufrir y fumando marihuana y con cimbientes fumando bazuco yo he visto muchas niñas de esas de barrio y niñas bonitas que acaban consumidas en la droga ¿por qué? porque se juntaron con otras o con otros que tenían malas mañas muchachos también hagan lo mismo no se junten con los más peleones ni con los más alegres ni con los más play del colegio no se tiran la vida se acaban porque después de que cometan un delito ¿dónde van a conseguir trabajo? ¿qué universidad o qué colegio los va a recibir? cuídense cuiden el futuro no pueden ustedes ser una vergüenza de un estorbo para la familia ustedes tienen que ser personas de bien personas que ayuden a la familia como dijo la palabra de Efesios 5 deben honrar a su padre y a su madre los deberes deberes también de como buenos esposos como buenos padres pero mire qué futuro le espera a niñitas como estas de este video y a muchachos que en el colegio Santander en el colegio Santander no en el colegio que queda en el barrio Santander al lado de la estación de la policía casi todos los días o se agarran a cuchillo o se agarran entre la mecha la ñeritas chiquites 沒有 a ÉABY ** chiquites henri Herman maravill suscríbete chiquites luckily chiquites ¡No, no, no, no! Pero dígame usted, todos esos ñeritos y todas esas muchachitas que también se van a hacer el barra y a grabarlos, increíble, ¿por qué hacen eso? Porque es mejor, no evita las peleas, resolución pacífica, conflictos, llevarse bien, pero no, es como armar pandillitas y andar parcias y después no pueden estar tranquilos. Saludo para Juan de Dios Asensio en el barrio Santander, para la señora también Noemí Amaya Zarate, que dice que a rato nos estamos quedando sin audio. Julián, déjeme el micrófono abierto siempre porque tenemos ese problema, me están diciendo los televidentes y yo les creo a ellos porque ellos son los que están viendo. Seguimos. En Florida Blanca fue capturado este sujeto que se hacía en los cajeros, en afuera de los cajeros electrónicos. Le meten una cinta transparente a donde lee la tarjeta y entonces cuando llegan las personas a retirar le meten la tarjeta y resulta que le digitan la clave y no entra, no entra. El sujeto dice, ay, ¿qué pasa? No puede sacar, yo también vine a sacar y tengo el mismo problema. Y se ofrece, dice que para ayudarle, venga y yo le ayudo, ta, 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 digite la clave, a ver cómo es. En un parpadeo son expertos en que a usted le cambian la tarjeta, le ponen, le dan una que no le sirve y le cogen la de ustedes. Y después van y le desocupan con la clave que se aprendieron, que grabaron, en otro cajero le desocupan toda la cuenta. Esto le pasó a un señor, pero el señor no fue tan pendejo. Cuando vio que no le leía la tarjeta, el otro se vino a ofrecerle ayuda, el sospechó, de inmediato llamó al guardia del banco, llamaron a la policía y capturaron a esta rata miserable, que le encontraron bastante tarjetas con las que ya había desocupado varias cuentas. Los hechos ocurrieron en el municipio de Florida Blanca, donde un hombre llegó a un cajero automático con la intención de retirar dinero y no se percató de la presencia de un sujeto, que se mantenía al acecho en espera de una posible víctima. En el momento en que se encontraba sacando dinero de un cajero automático, se le acerca a una persona desconocida y se ofrece su ayuda. Esta persona encuentra que no es confiable quien se le acerca a ofrecerle su ayuda. Esta no era la primera vez que el presunto delincuente hurtaba a clientes en entidades bancarias, ya que en sus antecedentes judiciales reposan otros casos similares. Actualmente existe un proceso penal interpuesto por una persona a quien a través de su tarjeta de edito le fue hurtado el dinero, tarjeta que le fue encontrada a esta persona capturada el día de ayer. Las autoridades hicieron algunas recomendaciones que son clave para evitar que los ciudadanos caigan en engaños por parte de individuos que están a la casa de víctimas. Es importante recordar que cuando estemos haciendo uso de los cajeros electrónicos, debemos siempre con una mano tapar el teclado de manera que nadie que está a nuestros lados pueda observar la clave que estamos utilizando. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía. Bueno, por rata, ya tenía varios delitos, decía que usted no vaya a caer y sea muy trucha, como ese señor que denunció, y que vea, le encontraron ya varios antecedentes que tenía este rata miserable. Confirmado, en Colombia el gobierno y la justicia premia a los ratas. Increíble, pero es así. Y a los que verdaderamente no tienen mucho que ver o no tienen nada que ver, pues a eso sí les aplica la ley. Mire estos tipos de los que estaban construyendo la vía Málaga, que se ganaron el contrato para construir o para pavimentar la carretera Curos-Málaga. Más de tres mil millones de pesos les dieron a un contratista, pero abandonaron las obras, las dejaron botadas, no hicieron un carajo, no le han pagado ni a los celadores, según me cuentan, y el diputado a la asamblea de esa provincia, que es un sacerdote, un cura, que fue el cura de San Andrés, si no me equivoco, pues denunció, dijo, ¿cómo es posible que premien a los ladrones y le saquen una multa de mil y pico de millones de pesos cuando lo que se robaron fueron más de tres mil millones de pesos? Según el diputado Mario Cárdenas, no es justo que se imponga un pago de un monto tan insignificante en comparación con los recursos que se dilapidaron y el abandono de los trabajos de intervención de puntos críticos contratados por el Fondo de Adaptación. INVIA lo sanciona con mil ciento dos millones y se quedaron con tres mil trescientos millones de pesos más. O sea, ¿qué estamos diciendo a los contratistas? Que vale la pena adquirir un pliego y no cumplir, irse de la obra, echar una bolquetá de arena, echar una reservada y perderse. Pagan una sanción de mil ciento dos millones y se quedan con tres mil trescientos millones. Y es que por más de medio siglo los habitantes de la rica y productiva región han esperado la pavimentación de los 100 kilómetros de la vía Curos-Málaga, pero en vista del poco interés del gobierno nacional, no les ha quedado más remedio que utilizar vías alternas, sobre todo en época de invierno, que representan riesgo y se encuentran en precario estado. Vamos a empezar a hacer esas gestiones ante el gobierno departamental y el gobierno nacional. Ahí tenemos sin vías específicamente para que le hagan una inversión en esta importante vía. Esta es una vía que, como usted bien lo menciona, sirve de vía alterna, que como nos comunica García Rovira con la capital del departamento, cuando tenemos problemas en nuestra vía principal. Se encuentra en muy malas condiciones, es una vía muy angosta, es una vía con demasiados precipicios. Entonces, esto dificulta un poquitico el tema y estamos trabajando y vamos a presentar los proyectos en armonía con la alcaldía de Cepitá para sacar adelante esta vía. Un histórico abandono de promesas y dilaciones de los gobiernos de turno y poco o nada se ha avanzado en el actual mandato nacional. Vuelven las motos a Margarita, motos a Margarita, el motoclub Perros Nómadas de Margarita Independent Bikers Team Vita, 22, 23 y 24 de septiembre al cuarto Latin American Biker Festival, Margarita 2016, Centro Comercial Ratán Plaza. Ven y comparte con moteros de Venezuela y el mundo. Disfruta tres noches de Rumba Motera, 18 agrupaciones musicales, Bendición Motera, Juegos Artificiales, Rumba Playera y más. Te invitan Texas Shop y La Casa del Herraje. Toda la info en Instagram, arroba perros nómadas MGTA. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lanzé cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y exhibición. Con Lanzé cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Mañana vamos a estar nuevamente en el Seminario Internacional del Cacao en el Cerro del Santísimo. Solamente van a ingresar los que estén inscritos. No van a poder ingresar nadie más porque hay un fuerte control de la policía. Hay un fuerte control también de seguridad de la presidencia de la República. Aquí va a estar el ministro del post-conflicto, Rafael Pardo Rueda. Va a estar también el ministro de Agricultura, Aurelio Irragorri. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Y muchas personalidades del gobierno van a estar en el Seminario Internacional de Cacao Aromas de Paz que se va a realizar o que se está realizando en el Santísimo. La Contraloría de Santander, ¿se acuerdan el tema de la represa de Vélez? Que construyeron una represa que con plásticos, que con arrumbens aquí, que con saquitos, que era una pendejada, una cuestión que no era técnica. Y que cuando empezó a llover, eso intentó derrumbarse y amenazaba en el derrumbe con causar una gran inundación, una avalancha en donde se iban a llevar varias fincas y se las iba a llevar al río Suárez. Pero, ¿qué pasó? Pues la Contraloría, como eso se dio en esa amenaza, entonces empezó a investigar y encontraron responsables a la señora Claudia Toledo, a otros tres secretarios de despacho de la Gobernación de Santander. O sea, se empezaron a robar, así literalmente a robar. Se robaron la plata, pues, y el gerente de la empresa de servicios públicos de Santander es sano. Lo de la represa de Vélez, que costó tantísima plata. O sea, hubo un chanchullo entre los contratistas y los secretarios de la administración de Richard Aguilar. O sea, que se peinaba así, todo bonito. Ahí, es que en Santander le vamos a hacer una represa a los amigos de Vélez para que los amigos de Vélez, pues, tengan agua, porque pobrecitos, han sufrido de sed. Así como hablaba Richard Aguilar. Pero vea, nos van a joder con eso, con lo de la represa de Vélez. Ocho personas fueron halladas responsables por el colapso de la represa de Vélez. Así lo determinó una auditoría especial que realizó la Contraloría Departamental de Santander. Entre los implicados se encuentran tres exsecretarios de Infraestructura Departamental. Edgar Pedraza, Claudio Atoledo y Enrique Bueno. También fue hallado responsable el exgerente de la empresa de servicios públicos de Santander, Edwin Ballesteros. Primero, por algunas faltas cometidas en la etapa precontractual, donde se adjudica el contrato, y por otras faltas, producto de la falta del rigor, del seguimiento, del control a las obras que se llevaron a cabo en la represa de Vélez, y que involucra, por supuesto, a esos secretarios y exgerentes de la empresa ESAN. La auditoría departamental cuantificó el daño fiscal con el colapso de la represa de Vélez por un valor de 9.394 millones de pesos. Los presuntos responsables y las responsabilidades fiscales van orientadas hacia el consorcio vasca, hacia la firma de la interventoría y hacia el supervisor del respectivo contrato. Según la auditoría especial, la Contraloría Departamental encontró seis hallazgos de tipo disciplinario y fiscal, pero se descartó el penal. La obra está totalmente colapsada. En este momento no hemos encontrado ni siquiera la manifestación ni el pronunciamiento de los contratistas, independientemente de la auditoría que se ha llevado a cabo y del informe definitivo, nunca han manifestado la voluntad de que se encuentren ellos determinando cómo subsanan la obra o cómo ellos manifiestan, declararse lógicamente responsables. La Contraloría Departamental compulsará copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicie las investigaciones respectivas. También hay que compulsar copias a la Fiscalía, doctor Fran Aliza, señor Contralor Departamental. Está en obligación porque si no lo hace, usted, que es una persona que yo conozco, trabajador y honesto, se puede meter en un delito que se llama el delito de cohecho y de pronto lo vinculan en el delito de concierto para delinquir. Entonces, doctor Fran Giovanni, mándele copias a la Fiscalía porque quiere decir que ahí se intentaron robar una plata y que los que se intentaron robar, incluyendo a Richard, incluyendo a todos, si son responsables fiscalmente y penalmente, tienen que ir a la cárcel. Porque robo es robo, así como se llame, como sea, pero hay que mandar todo eso a la Fiscalía también. Eso no es solamente llegar y decir, no, es que vamos a mandar solo a la Procuraduría para que... No, está en obligación de compulsar copias a la Fiscalía. Bueno, pero usted sí tiene que ir a que le fiscalicen los dientes, porque si usted no va a un consultorio ontológico para que le arreglen la persiana, el diseño de sonrisa o a los niños que le salen los dientes encaramados como pelea de perros, pues hombre, usted se friega porque después tienen que hacer más inversión en plata para recuperar a sus hijitos o para que le arreglen el casé, el casé, digo, la chapa pues, el casé sigue a los viejitos, a las personas mayores que ya no tienen dientes, entonces hay que colocarles una caja de dientes. Hay que hacerlo en un buen consultorio, aquí en un consultorio ontológico familia, llame usted al doctor Edison León o a la doctora Paulita a estos números y pidan la cita, porque es que va bastante gente y es mejor que pida por cita, porque ya trabajan es por citas. 3-0-1-3-6-8-0-1-23 o 3-17-4-72-39-23, pida la cita al consultorio ontológico familia que queda ubicado aquí diagonal en la calle 51 con carrera 17 al ladito de la iglesia del Perpetuo Socorro. Estuvimos en los tres años de una cadena de hoteles y apartamentos en Colombia, en el mundo que es muy famosa, la cadena estelar. Esa importante cadena pues tiene unos aparta, es un aparta hotel aquí en Bucaramanga, estuvimos nosotros en el lanzamiento. Es muy, muy, muy espectacular, con mucho lujo y es más barato que una habitación de hotel, porque por lo menos hay familias que llegan de otras ciudades. Entonces usted no los puede meter en un hotel porque en un hotel es más caro, en cambio allá pueden cocinar, tienes una, pues si es para una sola persona, pues listo, cocina una sola persona o una pareja, habitación doble, habitación sencilla. Hay una aparta estudio y no es tan costoso, le sale más barato que una noche de hotel porque usted ahí mismo puede preparar la comida, puede preparar todo, tiene oficina, tiene computador, tiene televisores, es muy bonito. Estuvimos en el tercer aniversario. ¿Y que cada día están viniendo cadenas internacionales? Aquí cuando el señor Carlos, el gerente del hotel, estaba hablando ante los asistentes y ante el público, también entre los funcionarios, como esta hermosa mujer de oscuro que está ahí, Carla Gómez, creo que es, si no me equivoco, a la doctora Elena y a otros funcionarios e invitados de este gran evento, esta niña que fue señorita Santander en el año 2008, representante de la belleza santandereana, esta escritora, la periodista Rubi Morales y este señor que es un escritor de origen inglés. Aquí está Carla. Saludo, motero para mi amigo Ciro Banegas. Escuchemos al señor Carlos, gerente de Apartateles Estelar. ...centro de negocios y los apartamentos que tuvieron la oportunidad de conocerlos. La intención de nosotros ahorita es promocionar el restaurante, decir, aquí estamos resaltando mucho la comida colombiana, estamos ahorita estrenando carta incluso, y quisimos reforzar y recuperar, digamos, que esa tradición que poco a poco se ha venido perdiendo, por eso hoy quisimos llamar el espacio Hospitalidad 100% Colombiana, por eso aquí el maestro con su equipo. Vamos a mirar, somos parte alta, realmente estamos en el centro del agosto mayor, desde la 23 hasta la 27, es lo que para mí no se extraña todo lo que está sucediendo. Y con la prevención también de combinar, es un producto diferente que no compite con los apartamentos, pasa en Medellín, tenemos tres líneas muy cerca, tres líneas diferentes que no compiten, en donde está una línea de apartamentos, está un cinco estrellas, aquí está una línea esencial, y no compiten, realmente con todo el esfuerzo que está haciendo de ahí, se ha visto muy bien el resultado, y es lo que le están apostando a Bucaramanga también. Diego, pasemos la diapositiva, doctor. Miren que son fotos igual a las que tuvieron la oportunidad de subir, son fotos reales, todos equipados, es el más sencillo, el evento más grande, que tiene aproximadamente 60 metros cuadrados, cuya acumulación múltiple puede ser de cuatro personas, un menú etronómico, a sugerencia del chef, tenemos la carta que recién cambiamos, en la noche también podemos ofrecer servicio, crean que estamos tratando de posicionar el restaurante, e integrarlo a la ciudad, hacer festivales, posicionar como noches de bodas, tres años, y a partir de eso va a suceder, porque es la idea, que nos hagan nuevamente, y bienvenidos nuevamente. Gracias. Espectacular, qué bien, por resto de los apartadores al doctor Carlos, sobre ese tema, cuando usted necesite comprar el seguro obligatorio para la moto, porque se le venció para el carro, recuerde que hay operativos todos los días, revise, vaya a mirar los papeles de la moto, cuando o del carro, cuánto se le vence el seguro, no salga sin el SOAT, porque qué problema, si a usted lo llegan a pillar sin SOAT, no solamente le sacan la multa, que vale más que el SOAT, vale casi un millón de pesos, sino que además le inmovilizan la moto o el carro, usted tiene que pagar 42 mil pesos de grúa, 26 mil pesos por cada día que el carro o la moto dure en los patios, entonces yo les recomiendo que vayan a seguro manejar, SOAT original 683-2500, abierto las 24 horas, saludo motero para todos los amigos que van a comprar en el grupo manejar, y en el grupo manejar también, qué otras cosas tenemos en el grupo manejar, la escuela de automovilismo, Autoclass, para que realice el curso de conducción con licencia, le vale 600 mil pesos para licencia de cuarta categoría, o sea para que maneje automóvil particular, 683-2500, y también para que maneje tractomula, licencia de quinta, de cuarta, en fin, lo que usted quiere es licencia para moto por supuesto, saludo motero, veamos ahora como este campesino, señor Alcocer, hombre pues, él lo quiso matar a un jaguar de 100 kilos, o sea, tan grande como un ternero, grandísimo ese animal, que mataba a los terneros, ya le había matado tres terneros, a otro vecino le había comido las gallinas de la finca, a otro le había comido los camuros, lo fácil es que cualquiera que quiera dispararle, pero él dijo, no, hay que respetar a la naturaleza, y por eso Dios lo va a bendecir más, si el jaguar le comió tres terneros, Dios le va a dar 30 terneros por lo menos, porque Dios bendice y prospera, si el jaguar se comió 10 gallinas, el Señor le dará muchísimo más que 10 gallinas, que lo que valen 10 gallinas, le va a evitar enfermedades, la plata que se va a gastar, por los, por su mugamos que le comió 10 camuros, pero Dios no permitirá, el Señor es tan grande y tan poderoso, con las personas que actuamos bien, que actuamos correctamente, sin hacerle daño a nadie, que Dios bendice y multiplica, seguro que no le va a pasar ninguna enfermedad a él, a su esposa o a sus hijos, entonces le va a hacer ahorrar el Señor, lo que valen más de 10 camuros, que 30 gallinas o que 3 terneros, que bendición que a este señor, que se le entregó directamente a la Corporación Autónoma de Santander Casa. En el corregimiento de Vizagual, a orillas del río Magdalena, en territorio de Puerto Wilches, sucedió este caso, que motivó tal romería entre sus habitantes, porque sabían de un felino que merodeaba cerca del pueblo. El lunes pasado nos mató 3 terneros, nosotros fuimos allá, le armamos la trampa, con el fin de traerlo vivo, no matarlo. Holger Alcocer, fabricó e instaló esta jaula, ante la pérdida de sus animales domésticos, que eran devorados por el ambiente felino, cuyo hábitat natural se ha reducido, por los cultivos de palma y la ganadería de búfalos. Pues le armamos las jaulas, como de unos 2 metros, le hicimos el cajón, le metimos un camuro, y esperamos, pues todos los días le paseábamos el camuro, hasta que él, anoche, cumplió su deber de caer, y nosotros decidimos traerlo al pueblo. Holger contactó a la CAS para hacer la entrega del felino, con una recomendación especial. Ahí le hago la entrega del animal, del jaguaro, que capturamos hoy, y para que ustedes lo cuiden, lo lleven a una zona de que no vaya a hacer más daño. Este es un... Qué bien por eso, porque cuídenlo donde no vaya a hacer daño, pero cuídenlo, qué bonito es esta palabra de campesino. Señor Alcocer, oramos para que el Dios Todopoderoso le dé muchas bendiciones a usted y a su familia, y a todos los campesinos, que no matan los animalitos del monte, que no matan los animalitos, que están en la naturaleza y que Dios nos ha dado. Seguimos en impacto. ¿Con qué vamos? Que me quedé como corto. Ah, ya. ¿Perdón? Bueno, antes de lo de esta, la siguiente nota, queremos, queremos recomendarle que usted, cuando tenga problemas con su carro, usted busque un buen mecánico, pero alguien que sea de confianza, que trabaje bien, porque hay mecánicos, no todos, porque la mayoría son buenos, pero no faltan los mecánicos ladrones. Entonces, cuando usted tenga un problema con su vehículo, que necesite que economice más combustible, que le limpien los inyectores, que lo preparen para la revisión técnico-mecánica, que usted va a viajar, así no tenga nada de carro, pero lléveselo a la revisión a este señor, Eliud Alvarado, técnico-automotriz, para que en el Parque de los Niños, ahí en el local que queda, en la calle 32, entre carrera 26 y 27, antes de llegar a la 27, pues ahí le hagan el mantenimiento, 317-684-4508, repito, 317-684-4508, si quiere llámenlo, para que le reserve el cupo, y usted no pierda tiempo. ¿Qué tal esta parejita que cogieron, no? Las cogieron porque, estaban atracadores de taxis, tenía la costumbre de hacer eso, ¿en dónde fue eso? ¿En qué barrio fue? Creo que fue en el barrio 12 de Octubre. El taxista detuvo su vehículo, para prestar el servicio, como de costumbre, sin saber que sería blanco, de un hurto, mientras realizaba su trabajo. Una mujer y un hombre, los cuales momentos antes, acababan de cometer un atraco, a un taxista, mediante intimidación de arma blanca, al cual le habían hurtado el celular, y 41 mil pesos, rápidamente se hacen los cierres de vía, y en el sector del barrio 12 de Octubre, se logra esta captura. Pese a que existe un sistema de alerta, en la mayoría de los taxis, no todos cuentan con este sistema, conocido como Avantrac. Hay mil taxis, que tienen el sistema Avantrac, en el área metropolitana, es importante que este sistema, le hemos dicho a los taxistas, en reiteradas ocasiones, no es únicamente cuando ya sucedió el hecho, cuando lleve el pasajero, y lo vea sospechoso, de una vez, activen el botón de pánico, y de inmediato, desde acá, hay un monitoreo, un monitoreo desde el CAD, que le indica a la patrulla, que hay un requerimiento de un taxista, de inmediato, le envían el cuadrante, lo intercepta, y se requisan a los pasajeros, que van en el taxi. El oficial de la policía, hizo un llamado a todos los taxistas, para que cuando se vean inmersos, en casos como este, los denuncien de manera inmediata. El silencio de la víctima, hace que el delincuente, se fortalezca, cuando no hay el denuncio, el delincuente queda impune, el delito queda impune, y eso hace que esto nos genere más delito. Por su parte, los miembros del gremio amarillo, pidieron a las autoridades, se instalen más sistemas de alarmas, pues no todos cuentan con esta garantía, en materia de seguridad. Aquí, en Bucaramanga, estamos arrechos, porque hay muchos delincuentes, los ratas, los muchachos, que se ven acosados, por la situación, se ponen a deserinquir, las muchachas, se ponen a hacer mal, ¿y qué pasa? Los meten en una estación, en un caraboz, en una estación de policía, que es solamente para 100 presos, pero hay 600 que hay ahorita en las estaciones de policía, o sea, están así, hacinados, tienen que dormir prácticamente uno sobre otro, o parados, o acurrucados. ¿Qué infrahumanos lo que están haciendo? Pero es cierto, son ratas, son miserables, o sea, las embarraron, los cogieron robando, y si los cogieron fue por algo, por algo están capturados. Entonces, ¿por qué se ponen a delinquir? El comandante de policía dijo que habían invitado al director nacional del INPE para que miren a ver cómo dan soluciones y los puedan llevar a las cárceles. Ah, pero el procurador, ¿qué tal le procuraba esa belleza al procurador regional? Ay, no, qué pobrecitos, qué inhumanos, quién sé qué trataban, que le están violando los derechos. Nada, violaron. Si es tanta la preocupación por ellos, señor procurador, lléveselos para la casa suya y los atiende allá. Según el alto oficial, el liderazgo de la Procuraduría, la personería y otras entidades permitieron garantizar la presencia del funcionario en la capital santandereana. Sí, claro, ya tenemos invitación al señor director del INPE para la otra semana con la Procuraduría y esa acción que se está realizando a través del juez la vamos a dar en un parte positivo. Debemos nosotros exigir que estos capturados que tenemos en la estación de policía que han cometido delitos, que han realizado algunas actividades en contra de la convivencia ciudadana, vayan a las cárceles. Una situación precaria e inhumana vienen padeciendo centenares de personas detenidas por varios delitos de las estaciones de policía del área metropolitana de Bucaramanga. Recordemos que la situación de personas privadas de la libertad en estaciones de policía al día que se instauró la tutela estaban en promedio en 460, 400 personas. 460, 480 personas al día de hoy vamos con una población casi de 540 y siguen aumentando. Tenemos que tener claro que las estaciones de policía no son los lugares indicados para que una persona permanezca más de 36 horas. Allí solo se pueden permanecer mientras se ponen a disposición de la autoridad competente. Estos son los jueces y los fiscales. Teniendo en cuenta que las condiciones ni la infraestructura de estos sitios son los adecuados para las personas, se le están vulnerando todos los derechos garantizados. Bueno, lamentablemente pues es así, doctorcito, si usted no los quiere ver en las cárceles o en los calabozos porque son ratas y los han cogido por algo, pues hombre, lléveselos para su casa, atiéndalos allá, usted tiene como atenderlos, usted diga nada, bastante platica, lléveselos, si es que le duele mucho la condición de los ratas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos ustedes, gracias por habernos soportado esta noche, que tengan muchas bendiciones. Saludo motero, Dios les bendiga. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira.